Muy buenas chicos, bienvenidos a F-Total, que clasificación más extraña acabamos de vivir en el gran premio 70 aniversario que bonito es cuando las escuderías no lo tienen todo atado, tienen dudas, en este caso con los neumáticos no sabían que goma calzar en cada uno de los momentos, incluso en la Q3 ha sido el neumático medio, eso lo comentamos ayer por encima pero finalmente ha sido así, el neumático medio ha sido más rápido en el momento decisivo que el blando porque se sobrecalentaba y llegaba al tercer sector muerto directamente y eso ha tenido que ser improvisación por parte de los equipos ir probando en cada una de las sesiones, también manaciegas a la carrera de mañana con diferentes estrategias y es lo que pedíamos, es lo que necesitábamos, es algo que se había perdido en la F1 últimamente porque Pirelli había traído los piedreli, neumáticos extra duros que te podían durar prácticamente toda la carrera y se agradece esta variabilidad estratégica que hemos tenido hoy, esta improvisación que han tenido que hacer los equipos y que vamos a tener sobre todo el día de mañana que lo vamos a disfrutar un montón vamos a hablar de todo lo que ha ocurrido en la clasificación porque gracias a esto hemos tenido varios cambios respecto a la semana pasada, lo que no ha cambiado ha sido el dominio de Mercedes pero lo que sí, el orden, porque lo que hemos estado comentando, Mercedes mañana saldrá con los neumáticos medios hay un piloto que se supone que es su máximo rival mañana en la carrera por el ritmo que puede llegar a tener que es Verstappen que va a salir con los duros entonces ya tenemos ahí variabilidad estratégica, pilotos en diferentes estrategias y que a lo mejor la de Verstappen es la ganadora, a lo mejor la de Mercedes es la ganadora o a lo mejor, quién sabe, sucede algo en la carrera que hace que otro pueda tener esa estrategia más acertada en ese momento ya vimos lo que sucedió el domingo pasado que lo puede cambiar absolutamente todo los Mercedes van a partir con el neumático medio y lo que ellos no esperaban pero viendo cómo ha transcurrido la sesión, viendo que otros han conseguido muy buenos tiempos con el neumático medio es que el medio fuera más rápido que el blando la primera intentona de la Q3 lo han hecho con el blando había marcado Hamilton el mejor tiempo pero luego con el neumático medio que han hecho la segunda intentona y ha sido más rápida que la primera, esto es muy extraño de ver que el neumático medio sea más rápido que el blando pero con ese neumático medio ha conseguido Valtteri Bottas en la pole con un 1.25.1, 60 milésimas por encima de su compañero de equipo prácticamente el mismo tiempo pero un poquito por encima Valtteri esto es lo que queríamos también de Valtteri en ese momento decisivo de la Q3 poner toda la carne en el asador, le suelen salir vueltas prácticamente perfectas porque es muy difícil ganar a Hamilton en clasificación y es su oportunidad porque luego en carrera lo habitual, lo normal es que Hamilton esté un paso por encima así que esto multiplica sus opciones durante la carrera sobre todo si hace una muy buena salida muy bien Bottas en el día de hoy que en el momento decisivo ha sabido sacar a reducir esa velocidad que tiene a una vuelta que es muy buena y llama la atención que haya sido con el medio y que Hamilton que siempre con neumáticos más duros suele ser extremadamente rápido se haya quedado atrás respecto a su compañero de equipo pero así ha sido y tendrá que ir a contracorriente mañana tendrá que partir desde la segunda posición después de lo que sucedió la semana pasada con los neumáticos con esa degradación, con algún piloto que puede venir por la parte de atrás con diferente estrategia pues bueno, se pone interesante el gran premio aquí nadie tiene seguro nada eso sí, Mercedes en esta clasificación vuelve a estar un mundo por encima del resto que en este caso no ha sido el Red Bull de Max Verstappen sino que ha sido otro piloto ya hablaremos más debidamente de la carrera en la previa pero qué bonito, se pone el gran premio con Hamilton ahí teniendo cada cara a Valtteri Bottas con diferentes estrategias con esa incertidumbre con las gomas mola, mola, la verdad y lo que mola también es ver a Nico Hülkenberg en la tercera posición el sorpresón del día aquí, bueno, todos esperábamos ver a Hülkenberg progresando seguir viendo a Hülkenberg, claro sesión tras sesión, cada vez se ha sentido más cómodo cada vez se ha sentido más a gusto pero lo que no esperábamos es que se sacara la chorra de tal forma que lo ha hecho en el día de hoy lo hemos visto en los entrenamientos libres mucho más fuerte que la semana pasada se nota ya ese rodaje es un piloto que tiene mucha experiencia y que no le puedes dar mucha cancha es un coche que no conoce de nada que no está hecho ni mucho menos para él y en tiempo récord ha sabido adaptarse de tal forma que ha quedado por encima de Stroll ha quedado por encima de su compañero de equipo con amplia diferencia ha sido prácticamente cuatro décimas más rápido que su compañero de equipo en un coche que es nuevo para él tiene tanto mérito lo que ha estado haciendo hasta ahora Hülkenberg, pero lo que ha hecho hoy es de otro mundo es de un pilotazo y vuelve a demostrar la gran calidad que tiene y con un muy buen piloto como es Hülkenberg hasta donde es capaz de llegar este monoplaza la dupla ideal de este año hubiera sido un Hülkenberg-Checo Pérez pero bueno las circunstancias son las que son y esto demuestra que Hülkenberg no debió abandonar en ningún momento a la parrilla es un piloto que tiene que estar ahí sí o sí que tiene mucho que ofrecer a la Fórmula 1 y que con este monoplaza mañana va a poder pelear por su primer podio va a estar muy muy cerquita vamos a ver ese ritmo de carrera la semana pasada lamentablemente no pudo ni siquiera comenzar así que ya con comenzar sería una buena noticia pero qué alegría qué alegría y qué emoción nos ha dado el ver a Hülkenberg ahí es una tercera posición que no es en carrera pero bueno parte tercero por delante del Red Bull de Max Verstappen el mejor después del mundo de los Mercedes es increíble lo que ha realizado Hülkenberg está llamando a la puerta de muchos equipos y me alegro mucho de que esta vuelta haya servido para demostrar a todo el mundo que Hülkenberg tiene una velocidad endiablada increíble increíble sin palabras lo que ha hecho hoy Hülkenberg la sorpresa y el piloto del día sin duda qué alegría Stroll ha terminado sexto por detrás de Hülkenberg Stroll ahora mismo seguro que no está muy contento con la clasificación y ese alerón trasero que han traído aquí para este circuito concretamente parece que le han dado esa estabilidad esa solidez que le faltó la semana pasada y lo hemos visto en los dos pilotos hemos visto como Racing Point ha pegado un pasito adelante no como otras que se han quedado ahí un poquito estancadas así que bien por Racing Point y en concreto por Nico Hülkenberg a ver a ver si mañana tiene una buena carrera cuarto Max Verstappen aquí ha habido un pequeño error y acierto por parte de Red Bull se han arriesgado en la Q2 con el neumático duro cosa que me parece de 10 es el momento de arriesgar de hacer algo diferente a los Mercedes lo que no esperaban es que se le colara por ahí delante Nico Hülkenberg y es que se han equivocado en la Q3 si bien lo de la Q2 me parece hecho de 10 en la Q3 y bueno ya después de ver lo que ha sucedido es fácil decirlo pero el neumático medio ha sido más rápido que el neumático blando y Verstappen ha puesto el neumático medio en la primera intentona cuando en la segunda muchos han mejorado con el neumático medio y él con el blando pues no ha podido mejorar tantísimo y se ha quedado en esta cuarta plaza que ha podido salvar una cuarta plaza porque estaba mucho más atrás incluso así que bueno ha sido un pequeño error de cálculo por parte de Red Bull pero ha sido muy difícil de leer esta clasificación así que se les puede excusar igualmente el Red Bull de Max Verstappen es el coche más rápido después de los dos Mercedes y mañana seguramente sufrirá mucho en esas primeras vueltas pero me gusta muchísimo esa estrategia de ir con el neumático duro y si bueno ya lo hablaremos en la breve la clasificación pero si no le ponen muchos problemas Hülkenberg al principio de la carrera consigue adelantarlo rápido tiene ahí adelantar los dos Mercedes ese sufrimiento con las gomas y bueno esa estrategia podría funcionarles es el momento es el momento para arriesgar su compañero Alexander Albon pues no tiene muy buenas noticias noveno a mucha distancia de su compañero de equipo unas siete décimas y bueno ha conseguido pasar a la Q3 ha estado a punto de quedarse en la Q2 pero esto no es esto no es lo que esperamos de un Red Bull esto no es lo que esperamos de Alexander Albon y lo malo es que no vemos esa progresión que ya le están empezando a pedir desde Red Bull Germán Marco lo ha dicho en el día de hoy ya lo veremos más claramente pero seguimos sin ver nada nada de progresión de Alexander Albon y eso es lo que más nos alarma Ricardo V y Fernando seguramente se esté frotando las manos porque estamos viendo unos pasos adelante de Renault descomunales semana a semana están trayendo mejoras cada vez están funcionando mejor fenomenal fenomenal Renault en el día de hoy concretamente Daniel Ricciardo que ha estado muy por encima de su compañero de equipo y exprimiendo el RS20 al máximo ha funcionado con todo tipo de neumáticos ha sabido leer perfectamente que el neumático medio ha funcionado mejor han utilizado dos en la Q3 y le ha valido para conseguir esta quinta posición muy cerquita de Verstappen muy cerquita de Nico Hülkenberg y el punto fuerte del RS20 es la carrera así que ojo con ellos en el día de mañana porque cualquier cosa que pueda pasar por ahí delante van a optar a esa posición de podio y es lo bonito de esa temporada que hay muchos pilotos que están muy cerquita del podio cualquier cosa que pasa por ahí delante es que puedes ver un Racing Point puedes ver un Renault puedes ver un Ferrari puedes ver un McLaren subido ahí subido al podio por su parte Esteban Ocon está pendiente de una posible penalización ellos incluso ya la esperan por estorbar a George Russell ha sido una clasificación complicada de Esteban si no tuviera esa sanción partiría una muy buena un décima plaza podría salir con neumático duro una estrategia diferente y estos pilotos un décimo décimo segundo décimo tercero pues son pilotos que teniendo una estrategia diferente pueden luego ir remontando durante la carrera pero lamentablemente se va a ver penalizado seguramente ya lo hablaremos en la previa a la carrera pero es posible que tanto Vettel como Sainz como Grosjean suban una plaza por estorbar a George Russell igualmente ha estado lejos de Daniel Ricciardo Pierre Gasly séptimo por delante de Alexander Albon con el Red Bull y en una posición que Alfa Tauri no espera en este momento está por encima de las posibilidades de su monoplaza es un circuito que se le da muy bien a Pierre Gasly lo vimos el año pasado con el Red Bull que fue su mejor actuación con el equipo de la bebida energética pero no sé no sé qué opináis vosotros después de ver estas actuaciones de Gasly después de ver el sufrimiento de Alexander Albon tal vez no sería bueno para la escudería en sí el probar el darle la oportunidad a Pierre Gasly de nuevo en Red Bull en el asiento de Alexander Albon que Albon vuelva al Fatauri para este final de temporada evaluar si está verdaderamente preparado ahora mismo Pierre Gasly porque está en un estado de forma descomunal y ya si no rinde entonces pues sí que sí tener que optar por fichar fuera pues bueno puede ser una opción que esté ya encima de la mesa porque las actuaciones de Gasly en este comienzo de temporada están siendo descomunales muy por encima de su compañero de equipo que está está ahora mismo fuera de sus casillas casi Daniel Kiviat intentando llevar el coche al máximo pero no consigue sacar todo el mejunje que lo hace Gasly es que vemos a 1-7 y vemos a 1-16 es una diferencia tan grande y qué alegría el ver un piloto que ha sufrido tanto el que haya resurgido de sus cenizas de tal forma subiendo a la Fatauri posiciones donde no debería estar es que lo ha colocado séptimo Leclerc octavo decimos segundo Sebastián Vettel Sebastián sufriendo muchísimo ni con el neumático blando ha conseguido pasar a la Q3 con el medio es que claro había coches que le funcionaba mejor el medio que el blando en ocasiones no funcionaba mejor el blando que el medio ha sido una locura pero Vettel ni con el blando ni con el medio ha conseguido pasar a la Q3 lo bueno es que va a partir en una buena plaza para elegir estrategia y puede ir remontando durante la carrera pero sigue sin sentirse cómodo con el monoplaza y creo que esto es lo más alarmante de todo de cara a la carrera de mañana porque ya vimos lo que sufrió el domingo pasado donde no encontró el ritmo en ningún sitio y lo ha dicho por la radio no está el monoplaza en consonancia con él y un Leclerc que ya afirma que van a sufrir muchísimo más que la semana pasada están sufriendo más sobre todo con los neumáticos no consiguen hacerlo funcionar de la misma forma que la semana pasada y eso les va a hacer sufrir se han quedado un poco estancados ha habido otros que han pegado un salto hacia adelante y eso lo han pagado muy caro y no esperan luchar por el poder en esta carrera aunque con la locura que hay casi que todo puede pasar en esta zona de la parrilla ha pasado más o menos a McLaren porque Carlos no ha podido ni siquiera pasar a la Q3 está décimo tercero veremos si con la sanción de Ocon puede aumentar una plaza y décimo Lando Norris último en la Q3 ellos mismos lo han dicho nos hemos quedado estancados no hemos conseguido mejorar lo que sí que ha mejorado Racing Point y lo que sí que ha mejorado por ejemplo Ricciardo y Pierre Gasly con el Alfa Tauri y con el Renault y eso es lo que ha hecho que veamos unas posiciones tan retrasadas para lo que nos tiene acostumbrados últimamente McLaren y decir también una cosa Lando Norris en este comienzo de temporada está a una velocidad increíble en Quali es un gran clasificador lo está demostrando y está bastante por encima de Carlos Sainz en este apartado Carlos necesita dar un paso adelante en las clasificaciones porque ya sabemos que su punto fuerte es la carrera ahí es donde se dan los puntos y es lo importante y ahí es donde consigue muchas veces darle la vuelta a estas posiciones con Norris que Norris es un tipo extremadamente rápido en clasificación y está además pletórico después de estos buenos resultados en el comienzo de temporada el piloto inglés que buen comienzo de temporada está haciendo continuamos con ya los últimos de la fila con Grosjean decimo cuarto poner en valor la buena posición de Romain Grosjean con el Haas que para más no está ni mucho menos está para menos incluso Kevin Manus en decimoséptimo se han quedado ya las puertas de poder pasar a la a la a la Q2 muy cerquita después tenemos a los Williams que aleluya podemos decir oficialmente y esto seguro que os alegra más de uno a mí también podemos decir que Williams ya no es el último equipo de la parrilla me da pena porque Alfa Romeo me encanta y es ahora el último equipo de la parrilla el peor coche pero vemos que ni siquiera Nicolás Latifi que sería el piloto menos potente de esta dupla está último está por encima de los dos buena actuación de Latifi Russell poniendo al monoplaza constantemente en la Q2 y esto tiene un mérito descomunal sigue lejos de esas posiciones de punto necesita que pasen muchas cosas para llegar ahí pero no solamente es que pueda luchar con varias cosas sino que puede estar por delante Williams continúa avanzando y la pobre de Alfa Romeo continúa no avanzando sino cavando su propio hoyo decía Raikkonen ya hablamos en la previa al fin de semana bueno si juntamos las cosas si juntamos todas las cosas yo creo que somos capaces de llegar a la Q3 yo ya he dicho que somos estúpidamente lentos que da igual que uno quede por encima del otro que somos muy lentos es que no tiene más da igual que yo venga a Chiqui de por delante da igual que yo que de por delante que somos muy lentos y hay que cambiarlo cuanto antes Raikkonen se le ve un poco frustrado y es muy llamativo el verlo es verdad que el punto más fuerte de Raikkonen es la carrera pero es muy llamativo verlo el último en dos clasificaciones consecutivas y su compañero de equipo justo delante es que no hay mucho más del Alfa que pena con lo que me gusta Alfa Romeo a ver si reaccionan pronto dejadme en los comentarios que opináis muchas cosas que comentar en la previa a la carrera que se han quedado hoy en el titero esa estrategia una clasificación muy extraña que hemos vivido en la que algunos equipos han dado con la tecla y han sabido sacar mejunje de esta situación y un Nico Hülken al que le deseamos lo mejor en la carrera de mañana porque tiene cerquita tiene muy cerquita ese primer podio de su carrera deportiva sería tan épico el que lo consiguiera y que se despidiera con un podio de este paso efímero por Racing Point que bonito que bonito dejadme en los comentarios que opináis suscribíos dejad vuestro like y nos vemos en el próximo vídeo chicos hasta luego ¡Gracias!